Y continuando con el ciclo de conferencias de Doris de Javich, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Todos nosotros tenemos, y más que nada vivimos, el problema del transporte. Provemos preguntarnos cuál es el impacto en el medio ambiente, en nuestra calidad de vida del transporte. Cuánto es el tiempo que nos demoramos. Hemos mejorado con el Metropolitano, por ejemplo acá en Tepocamaro, con la línea 1. Todos estos temas vamos a desarrollar el día de hoy, para lo cual quiero que esta exposición del día de hoy lo recibamos al expositor, al arquitecto César Lama Mora y con fuertes palmas, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, entrar a este tema puede comprometer una hora, diez horas, dos semanas. En realidad es un tema bastante complejo y a la vez simple. Complejo, por los intereses que genera. Es simple porque basta una decisión política. Así, sin otras palabras. Genera intereses en propietarios de suelos urbanos, genera intereses en proveedores de servicios, genera intereses en mantenimiento de infraestructura, genera intereses en empresas proveedoras de vehículos y medios de transporte. Y el tema es un tema tan simple que una decisión política lo puede resolver, si por decreto o por ley, establece de urgencia, declara en emergencia Lima y establece de urgencia la implementación de un sistema integrado de transporte sostenible. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos estructurados, debidamente organizados y jerarquizados estructuralmente. Y cuando hablamos del ser humano, del cuerpo humano, hablamos de un sistema. Muchas veces ocurre, una dama es embarazada, llamémosle el concepto así, y todo el organismo se desconfigura, se recompone y se reestructura. Cuando alguien sufre el impacto de un accidente, todo el organismo también se reestructura. El organismo no es solamente el organismo físico, el componente físico del organismo, es el componente emocional, es el componente perceptivo, es el componente la inteligencia. O sea, no existe un factor en el ser humano que opere asistémicamente. ¿Y cuál es la matriz? La matriz de este sistema son la red de circulación sanguínea, la red del sistema nervioso, y la red inteligente de acción y reacción del ser humano. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia subyacente, y hay inteligencia intencional. Pero, en este caso, le llamamos sistema de transporte, al que yo le daría el carácter de título nobiliario. Porque ojalá algún día podamos tener un sistema de transporte. Porque yo imagino que quien plantea el concepto del sistema de transporte está pensando en la movilidad. O sea, ¿cómo puedo disponer de un sistema que me garantice una movilidad eficiente, económica y sostenible? Yo no puedo pensar en el transporte si no nace la necesidad bajo la categoría de la movilidad. Y la movilidad se da de diferente forma. También es sistémica. La diferencia entre la vida rural y la vida urbana es que en la vida rural hay una rutina cuya dinámica es inherente a la naturaleza. Más que a la lógica del aparato biosostenible, llamémosle así. Entonces, hay velocidades que se regulan porque el proceso establece un ritmo. Pero depende de varios factores ese proceso. No sé si habrá una pizarrita. No hay, ¿no? Yo lamentablemente tengo... Señor, ¿le molesta la luz o quiere descansar en paz? No, porque lo veo que se tapa es pensar que estaba descansando. Y entonces, vamos a abordar el tema de la movilidad en primer lugar. Y para abordar el tema de la movilidad, tenemos que abordar el tema de la necesidad de la movilidad, el tema de la capacidad de la movilidad y el tema de la oportunidad de la movilidad. Tres factores fundamentales. Necesidad, capacidad y posibilidad, oportunidad o significado de la movilidad. Teóricamente, para poder entender la movilidad, teóricamente, se plantea la necesidad de la movilidad. Eso corresponde a una categoría que se llama demanda. Estamos hablando de las principales categorías. Todavía no entramos al detalle. A la categoría que se llama demanda, que es la necesidad de la movilidad. Cuando hablamos de la provisión de facilidades para esta movilidad, podemos entrar a otra categoría que le llamamos oferta. ¿En qué sueño está este modo? Yo le recomiendo que no se recueste así porque puede tener un choque. Y entonces, podemos hablar de oferta y de demanda. Pero cuando hablamos de movilidad, no hablamos de ciudad todavía, sino hablamos de movilidad en general, también tenemos que hablar de estructura. Porque entendemos la estructura como un conjunto de elementos que normalmente se establecen en términos de radialidad, radialidad en función de núcleos. que son representativos de la demanda o de la oferta. Radialidad quiere decir que existe una difusión radializada de los núcleos entre los cuales se establece una relación que está alimentada por la demanda y que está atendida por la oferta del servicio. Entonces, tenemos dos grandes categorías para el caso técnico de nuestro trabajo. Es movimiento de personas, movimiento de mercancías. Y dentro de mercancías, podemos incluir también el proceso de insumo producto. Podemos incluir el proceso de insumo producto, pero no todas las mercancías necesariamente obedecen a la lógica del insumo producto. Pero podemos incluir. Entonces, un sistema de transporte es una estructura radializada entre centros que se convierten en focos de destino y lugares que se convierten en focos de origen. Que es una de las segundas gran categorías vinculadas al sistema de transporte. Pero no necesariamente el foco de destino es solamente de destino, porque también podría incluir origen. Entonces, el sistema tiene focos de origen y destino, pero los focos no necesariamente son únicamente de origen. Pueden ser focos de origen y destino. ¿Qué cosa es lo que diferencia y categoriza? No necesidades de viaje o necesidades para resolver con el desplazamiento. Lima. O sea, recién estamos tratando de entender qué significa un sistema de transportes que viene a ser una estructura que relaciona origen y destino y que esa relación se realiza en forma radializada, por decirlo de alguna manera, porque vincula los diferentes centros de origen y destino. Si yo tengo representatividad en estos centros de origen, puede tener diversa estructura esos centros de origen. Puede ser centro de origen especializado. Puede ser de origen diverso. Puede ser que cíclicamente, en algunos periodos, en algunos tiempos, sea de origen y en otros tiempos de destino. No sé cómo se mueve esto. No, a la siguiente. Bueno. En realidad, aún no entraba acá porque esto iba a ser vinculado con el tema ya de Lima, ¿no? Bueno, dejémoslo así mientras tanto. Cuando hablamos de Lima, estamos hablando de una ciudad compleja. Ya para entrar más en el tema. Donde, primero, existe simultaneidad de orígenes y simultaneidad de destinos. Flujos especializados o flujos diversos. Modos que vienen a constituir la forma como se resuelve el desplazamiento de la movilidad. que puede ser modo especializado o modo combinado. Y cuando usamos el modo combinado, como trabajamos en un sistema, debería denominarse sistema intermodal. O sea, que le agregamos un subtítulo a esto que se llama sistema de transporte y le ponemos sistema intermodal de transporte para el caso de Lima. ¿Por qué? Si yo estuviera en el caso de Piura o de Suyana, tal vez podría ser menos compleja la movilidad de personas o de mercancías. Y podría tener únicamente transporte automotor. Pensar que en Piura pueda poner una red metro, tal vez sea económicamente poco factible o no sea apropiadamente diseñado. Entonces, cuando hablamos de Lima, hablamos de un sistema intermodal. ¿Por qué un sistema intermodal? intermodal. Porque estamos hablando de que para la complejidad de atención de las necesidades de viaje o las necesidades de movilidad o desplazamiento en Lima, podemos, podemos, en algún caso debemos, podemos disponer de diferentes modos de transporte. Hay algunos modos de transporte que son apropiados para uso privado, hay otros modos de transporte que son apropiados para uso público, hay otros modos de transporte apropiados para uso condenado, o hay forma de transporte que combina modos, entonces podemos tener un sistema intermodal de transporte de Lima. ¿Qué es un sistema intermodal de transporte? cuando mi origen y destino lo resuelvo a través del uso de varios modos, uno o más modos de transporte. Y en Lima, por la complejidad de la metrópoli, 10 millones de habitantes, la demanda, las personas o las mercancías, podríamos, si es que es factible, podríamos utilizar diferentes modos de transporte en los diferentes niveles de la ciudad. ¿A qué le llaman diferentes niveles de la ciudad? Al barrio es un nivel de la ciudad. Al sector, que es un conjunto de barrios, no hablo de distrito, porque el distrito es una demarcación político-administrativa, hablo de sector que es una definición que surge de la oferta y la conveniencia de la oferta y la demanda, se establecen áreas, ¿no? Entonces, yo digo, barrio, sector, subsistema y sistema. Barrio es evidente que corresponde a la escala peatonal. Entonces, yo no puedo usar en el barrio el transporte por ferrocarril, pues, ¿por qué no? En un barrio no puedo utilizar un ferrocarril para moverme de una casa a otra casa en un barrio. En un barrio, principalmente, utilizo el transporte peatonal. mi modo de transporte es caminar en bicicleta, no motorizado, en patineta, pero es difícil que yo viviendo en Surco, frente a la plaza de Surco, tenga que irme en mi auto al mercadillo de Surco. Difícil. Porque más rentable me resulta irme a pie al mercadillo y si tengo carga de mercancías y llevar al domicilio, tomo un taxi y me regreso y me voy a un taxi a mi casa o a una carreta dependiendo. Una carretilla, un medio con ruedas, manual. Pero si yo tengo que ir a buscar interesantes alternativas de compras en Lima y a buen precio, me voy a Agamarra, pues, y para irme a Agamarra y viendo el Surco tomo el tren que atraviesa parte del Surco y me lleva a Agamarra. ¿Ves? Es una alternativa. Pero yo puedo después regresarme en un taxi a Miraflores para completar mi compra y de ahí ir a Surco en otro taxi. Y ya no utilizo el Metropolitán, el metro, la línea de ferroviaria, de la línea del sistema del metro de Lima. Si no, uso el Metropolitano de repente. Uso el taxi. O sea, estoy usando diferentes modos de transporte para resolver un problema de origen y destino. por eso se llama sistema intermodal de transporte porque el sistema me ofrece conectividad intermodal para ir de un lugar a otro. Lo que hago es que bajo de un vehículo y tengo la posibilidad en esa estación de conectarme con otro modo. Desde taxi hasta bus o otro sistema de transporte. Entonces, no podemos hablar solamente del sistema de transporte sino tendríamos que hablar como en la categoría de sistema intermodal de transporte de Lima. Porque sistema de transporte supondría que estoy simplemente utilizando la necesidad de movilizarme para vincularme a un sistema organizado por redes pero no necesariamente por modos. Si yo tengo la posibilidad de utilizar diversos modos de transporte para resolver la necesidad de movilidad en una metrópoli como Lima debe tener un sistema intermodal. ¿Qué es un sistema intermodal? Un sistema articulado entre diferentes modos de transporte en Lima en Lima. El disponer de un sistema de transporte en Lima este sistema debe cumplir no solamente con las condiciones de eficiencia y la necesidad y la necesidad vinculante de trasladarme de un lugar de origen a un lugar de destino que tiene naturaleza personal. Pero cuando se trata de una ciudad como Lima la dimensión personal llega a constituir una dimensión social porque no es que me movilizo yo porque tengo una necesidad de movilidad sino porque hay muchos que tienen comparten y requieren el mismo proceso de movilidad en el trayecto de un origen y un destino. Entonces el sistema debe facilitar la interconectividad de los desplazamientos de personas. Número uno ¿Podemos tener un sistema de transporte en terminal de transporte de personas y de mercancías? Ahí entra en discusión por la complejidad metropolitana entra en discusión que las mercancías tienen otra lógica y sirven en otro proceso a la movilidad. Pero el requisito la existencia de un sistema logístico estamos hablando de una metrópoli de 10 millones de habitantes para movilizar mercancías yo debo tener un sistema logístico una red logística ¿Qué es una red logística? es una red que permite la concentración y distribución de mercancías por diferentes niveles de la metrópoli quiere decir que yo puedo ingresar desde fuera de Lima a un centro de concentración de carga o de mercancías y de ese centro puedo distribuir a subcentros que pueden ser privados o públicos de distribución de mercancías hasta su destino final que puede ser el consumidor entonces yo debo tener de un lado el transporte de personas y de otro lado el transporte de mercancías por el caso de Lima en el sistema de transporte de personas yo tengo que ver necesidades de viaje y en el sistema de mercancías yo debería tener necesidades logísticas de mercancías es inimaginable cuando uno va a Juliaca Puno que es una ciudad de escala mucho menor que Lima y ver como un camión se moviliza de una tienda a otra tienda llevando mercancía que trae de Lima o sea ese camión sale de Lima con su carga llega a Juliaca y ahí comienza la calle Sucre número 120 deja cinco cajas de no sé qué en la calle San Martín número 250 y así establece un circuito de reparto de mercancías o distribución de mercancías pero ese camión es especializado en determinada carga uno puede tomar la carga del establecimiento donde está dejando mercancía que sea de otra naturaleza para llevar esa mercancía en otro destino o sea el camión distribuye puerta a puerta la mercancía que trae de otro lugar en Juliaca y Puno en Juliaca es un centro comercial muy importante ¿estaríamos hablando de un sistema de transporte de mercancías en Juliaca? no no porque lo que debería haber en Juliaca es un centro logístico donde llegan las mercancías empaquetadas o dispuestas de determinada forma para desde ese centro redistribuirla a subcentros de donde el usuario pueda recogerlos en forma específica o despacharlos desde ahí al usuario entonces yo tendría un sistema de un sistema logístico de concentración y distribución de mercancías en una ciudad de alta competitividad comercial probablemente el sistema de transporte de personas no tenga la misma complejidad que el sistema de transporte de mercancías en Juliaca donde el problema de Juliaca es un problema evidentemente comercial ustedes podrán imaginar hasta ahora en lo que estoy mencionando de que estamos hablando de diversidad de orígenes y destinos estamos hablando de diversidad funcional de destinos y de orígenes y estamos hablando de diferentes modalidades según los productos de traslado de mercancías y según la escala de la ciudad de traslado de personas tal vez a Juliaca no tenga tanto problema la llegada de salida de pasajeros como es en Lima o como es en el mismo Juliaca la llegada y salida de mercancías entonces no existe un solo mejor dicho una sola alternativa de solución entonces para eso el sistema intermodal de transporte debe ser integrado territorialmente espacialmente porque no habría ninguna posibilidad de trabajarlo en forma digamos no previsible otro elemento importante es el problema del valor agregado o del costo agregado el transporte ofrece un valor agregado cuando le da al objeto sea mercancía o a la persona le da beneficios y sobretasas ¿qué quiere decir sobretasas? si yo llego con dos horas de diferencia a favor y en la mañana o en la tarde a mi destino yo le estoy ofreciendo una ventaja a mi cliente entonces no es cuestión de que tantos kilómetros cobro tanto no si esos kilómetros los recorro y llego a la hora que a mi cliente le interesa mi costo puede ser menor mi ganancia puede ser mayor entonces el sistema intermodal de transporte le agregamos otra palabrita que es significativa que le ponemos sostenible quiere decir que tiene sostenibilidad social sostenibilidad económica y sostenibilidad logística yo no puedo pararme en un camión y decir yo transporto ya pues tú transportas de un sitio u otro pero yo necesito que se transporte ese sitio y de ahí pasar a tal lugar etcétera que llegue a las 7 de la mañana porque si te pasa de las 7 de la mañana ya tienes que esperar en la puerta de la ciudad porque no vas a entrar porque no permiten la entrada de vehículos de carga hasta después del mediodía o sea hay ciertos factores externos al sistema de transporte que impactan inciden influyen en la eficiencia en la aplicación del servicio para algunos es más eficiente el transporte según el cual la carga se movilice de noche que si se moviliza de día porque los riesgos el control es mucho más eficiente o mejor dicho no es tan no tiene tanta incidencia en la noche como tiene en el día entonces todos esos aspectos le dan al transporte la naturaleza la exigencia la necesidad de que se le agregue la palabra sostenible quiere decir que sea sustentable socialmente económicamente y físicamente entonces no podemos hablar de un sistema de transporte en el aire que no sea sostenible un sistema intermodal caso de Lima metrópoli intermodal de transporte sostenible en Lima ni siquiera le llamo urbano o regional porque Lima es una metrópoli compleja que puede tener alcance de barrio local regional y nacional la sostenibilidad es la que le da la regulación en el mercado porque la intermodalidad le da eficiencia y la sostenibilidad le da calidad capacidad y diferenciación entonces yo aconsejaría trabajar el tema del sistema de transporte como sistema intermodal de transporte sostenible en Lima es el nombre del sistema de transporte en Lima entonces resulta insuficiente para poder trabajar un proyecto porque si el proyecto está implícito la exigencia de la intermodalidad y la sostenibilidad nos estamos asegurando éxito entonces quiere decir pues que no podemos obviar en la denominación para el caso de una metrópoli de 10 millones de habitantes la intermodalidad y la sostenibilidad sin embargo viendo el tema de Lima analizamos cuáles son las condiciones de Lima para un transporte intermodal de transporte sostenible ese es el otro elemento fundamental a considerar Lima está en condiciones de aplicar de ejercer de ejecutar de conducir de gestionar etcétera diferentes categorías que pueden utilizar un sistema intermodal de transporte sostenible primera pregunta respuesta inmediata no no está en condiciones ¿qué significa eso? que aunque lo intentemos las condiciones de Lima nos llevan a un sobrecosto que puede llegar entre el 25 o 30% del valor del transporte entre 25 y 30% el hecho de que Lima no tenga condiciones para desarrollar un sistema intermodal de transporte sostenible en Lima entonces a alguien se le ocurre vayamos a hacer el metro no sé si yo lo que pasa es que tengo una presentación que hemos esta es una referencia que tiene que tiene algún tiempo de elaboración pero que tiene vigencia porque más que vigencia la situación se ha agudizado en relación a esta situación que fue producto de una investigación que terminé en el año 2012 la movilidad urbana es macro desordenada que quiere decir macro desordenada que el desorden es complejo y gigantesco más de 250 mil taxis 35 taxis por cada mil habitantes en ese momento San Pablo tenía tres taxis por cada mil habitantes ¿cuál es la diferencia en el número de taxis? que el taxi es un vehículo que ocupa un espacio en la vía que tiene la limitación de llevar un número mínimo de pasajeros uno o dos y si comparamos el espacio que ocupa un taxi y el espacio que ocupa un autobús o un congi como le llaman la diferencia es importante entonces nosotros estamos en una ciudad con déficit mayúsculo y con problemas serios de movilidad y encima tenemos un sobredimensionamiento en el servicio de taxis estamos generando una sobredemanda de la vía altísima pérdida de horas hombre tres mil millones de horas al año contabilizado por una investigación que hice el 2008 al 2010 terrible congestión con vehículos menores de seis kilómetros por hora punta por hora punta en troncales resulta que en muchos lugares y a una hora determinada más fácil es ir a pie que ir en un vehículo o más rápido o no no el taxi se queda parado después lo alcanza mejor dicho el taxi alcanza al peatón sin transporte público digno sin paraderos con conductores trabajando más de diez horas con rutas con más de sesenta kilómetros recorridos altísima pérdida de horas hombre tres mil millones de horas al año año 2008 2010 deben ser pasados ustedes miren el paisaje está pueden ver creo que no es un cuento porque ustedes viven en ese paisaje perdón ahí está ahí está ahí está y miren la otra vía miren esto miren esto es el lima metropolitana en un área considerada integrada en el área de la ciudad tres mil millones de horas hombre al año en el año 2008 deben ser cuatro mil millones de horas hombre ahora tenemos doscientos cincuenta mil taxis ¿cuántos taxis tiene Lisboa? once mil Madrid ¿cuántos taxis tiene? quince mil Madrid tiene quince mil taxis Madrid tiene doscientos cincuenta mil Lima no tiene sistema integrado de transporte público masivo teóricamente cuando una ciudad tiene ¿está durmiendo flaco? ¿tan aburrida esta la charla? ¿o es la grana? cuando una ciudad tiene más de un millón de habitantes debe tener un sistema articulado multimodal de transporte público ninguna ciudad del Perú fuera de Lima tiene un millón de habitantes ¿quién ha estado en Huancaio? ¿quién ha estado en Cusco? ¿quién ha estado que se oyó en Trujillo? ¿no han sentido el apetujón de la congestión? si todas las ciudades medianas o mayores fuera de Lima sufren el mismo problema de carencia de carencia de un sistema de transporte público entonces hasta aquí podemos llegar al punto de cuál es la situación yo creo que no necesitamos hacer un análisis detallado exhaustivo porque lo que estoy explicándoles es en forma simplificada los problemas que compartimos vivimos en Lima así los problemas que vivimos en Lima son mayores que los que he mencionado yo he mencionado algunos aspectos entonces lo que normalmente ocurre en estos casos es entender cuál es la lógica de este proceso primero se tiene que asumir que la ciudad se mueve o sea no existe una ciudad que no en la cual no se desplacen las personas ni se desplacen las mercancías por una razón muy simple la ciudad es resultado de un proceso de concentración en la ciudad se concentra la población y requiere la provisión de servicios que obligan al desplazamiento de las personas con fines de atender sus necesidades pero también con fines de resolver su problema laboral o sea si tuviésemos un sistema en que todos trabajasen en sus casas y recibieran por vía internet despagos mensualmente creo que se aliviaría un poco el transporte en Lima pero la gente se desplaza a trabajar y hay un segundo problema cuando hablo de desplazarse a trabajar y es el tipo de trabajo que predomina en la ciudad de Lima que es de múltiple de múltiple aplicación hay personas que se desplazan de su domicilio a un lugar para hacer un turno para hacer una actividad o para cumplir una misión de su trabajo y luego tienen que desplazarse a otros lugares dentro del área urbana o sea no hay un no hay un proceso de movilidad origen y destino y después de retorno al domicilio no origen destino múltiple y retorno indeterminado de un origen no específico a su domicilio entonces tenemos lo que vimos hace un ratito ¿está? 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 múltiple soy para esta cosa ¿cuál es el que ilumina? entonces tenemos esto Pedro imagínense yo vivo en Surco y yo los días jueves y las medias de los martes jueves en la tarde yo dicto acá en la UNI aparte dicto en posgrado de la UNI en Miraflores pero para venirme desde Surco hasta acá jamás voy a pensar en tomar mi auto para venirme a la universidad me demoro dos horas y media ¿qué hago? tomo un taxi de Surco a Paso de la República y tomo un metropolitano que me deje en la puerta de la UNI así de simple porque tengo un origen fijo y un destino fijo y regreso al metropolitano y tomo un taxi pero a veces dicto aquí y en Miraflores regreso al metropolitano a Miraflores y tomo un taxi en 28 de julio para irme al local del posgrado y cuando yo vengo en la mañana tranquilo tipo 8 o 9 de la mañana encuentro unas filas descomunales aquí en el paradero de la UNI de la gente que se moviliza hacia Lima unas filas enormes gente que se va a trabajar temprano ¿no? igual a la hora de venida en algunos horarios en Angamos en alguna otra avenida importante Surco Suquío Miraflores hay enormes colas para conseguir acceso al metropolitano entonces vamos al segundo a la segunda categoría de la situación de Lima nosotros tenemos que asumir que la ciudad crece se reproduce a veces muere a veces se regenera las actividades gradualmente se concentran se especializan y se integran el objetivo de la persona humana del valor del espacio público y la lógica de los modos de transporte y la eficiencia constituye la super estructura conceptual de cómo se moviliza la ciudad porque la real es cómo opera lo peatonal cómo opera las bicicletas cómo opera el transporte público por ejemplo la lógica del transporte público en Lima es tan absurda que siendo el metropolitano el ejercicio de un proyecto público no tenga ninguna forma de articularlo con el uso de bicicletas en áreas que podrían fácilmente resolverse si uno vive a una distancia de un kilómetro o un poco menos de su casa de su domicilio al metropolitano puede dejar su bicicleta en el metropolitano tomar el metropolitano llegar a la uni y ahí tomar una bicicleta e irse a la facultad de ingeniería industrial o a cualquier otra ¿tenemos un paradero de bicicletas en la uni? no ¿podríamos tenerla? ¿alguien ha hecho la evaluación? no yo he estado en varias universidades en Europa transporte público el metro llega a la puerta de la universidad uno entra a la universidad y hay todo un espacio donde uno llega con su carnet pone su carnet coge una bicicleta y lo lleva y la estación en la facultad donde va no es su bicicleta no es la que le encargan es una bicicleta de la estación de la universidad y esa bicicleta esta la da a otra estación que puede ser de una facultad un instituto o una parte de la universidad si alguien quiere salir de la universidad y está en cualquier instituto o facultad etcétera coge su carnet pone el carnet y saca una bicicleta la que encuentra porque es la que dejó el que llegó hacia ese sitio y se va hacia la estación inicial y ahí deja su bicicleta y entonces hay ciclovías y hay circuitos peatonales eso es un sistema intermodal de transporte sostenible dentro de la universidad ¿por qué tenemos que ir a pie desde el paradero del metro del metropolitano hasta no sé qué facultad caminando excesivamente y esto que la UNI no es tan grande imagínese San Marcos si aquí en esta universidad nadie se ha preocupado de tener un sistema de transporte sostenible en la UNI quiere decir que probablemente no existe ninguna presión de los alumnos o de los profesores para que se implemente un sistema de transporte sostenible en la UNI pregunto ¿hay algún estudio que lo demuestre? hoy ya nos hemos acostumbrado a cualquier cosa ya con el sistema de transporte en Lima uno se acostumbra a cualquier cosa pero yo estaba en la universidad europea de ahí yo llego a la universidad y puedo tomar una bicicleta me voy a mi instituto bajo la bicicleta voy a clases salgo tomo cualquier otra bicicleta y voy al paradero inicial y tomo y además hay líneas de transporte público que ingresan por la misma universidad yo puedo tener un corredor interno en la universidad con transporte público si nosotros no hemos trabajado un sistema intermodal de transporte sostenible en la UNI nos imaginamos en Lima yo no sé si lo que le estoy diciendo a ustedes resulta indiferente porque ya se acostumbraron pero creo que hace falta que nos preocupemos de que tengamos una movilidad digna en la universidad me parece me parece por supuesto yo debo al paradero y de ahí bajo y por la puerta cinco creo que es llego a mi facultad que está a cien metros no tengo ningún problema pero este es un paradero de una línea que podría provocar que algunos estudiantes o muchos estudiantes y docentes tengan que atravesar toda la universidad para ir a clases pero es una situación que la propongo o que la planteo o que la dejo como inquietud yo dirijo un centro que se llama Plataforma de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible si hubiera algún interés nosotros como parte de la UNI si podríamos estar interesados en estudiar cómo hacer un sistema de movilidad en la universidad según lo que yo he observado no hay suficientes vehículos como para decir que es masiva la entrada de vehículos a la universidad no es masiva son contados con los dedos de la mano los vehículos que llegan y se estacionan en la universidad se recorre a pie no se comandamos de tiempo si de repente estamos aburridos este entonces entonces decimos que la ciudad debe ordenar su crecimiento su uso de suelo el equipamiento facilidades civiles de comunicación y planificar su movilidad como proceso la ciudad me refiero a Lima como proceso ordenado eficiente seguro y económico con el objetivo de resolver las necesidades de la persona humana darle valor al espacio público utilizando los diferentes modos de transporte y eficiencia económica seguridad y sostenibilidad la población se traslada a su centro de trabajo y busca tener sus necesidades de servicios públicos y privados entonces el problema del sistema de transporte de Lima no es un problema del sistema de transporte es un problema de Lima que tiene que construir el sistema de transporte porque si solamente tenemos una línea que se llama el metropolitano vamos a resolver transporte de Lima cuando el proyecto de transporte masivo con metro de Lima supone que al sur de la avenida Javier Prado haya todo un complejo de 120 kilómetros de intercambios de intercambios de intercambios de las 6 o 7 líneas de transporte que harían servicio a la metrópoli y que ha hecho la autoridad de Lima construir el sistema línea por línea es decir el señor sabe que tengo arteriosclerosis comenzamos por la rodilla derecha después vamos por la rodilla izquierda después damos un remedio para el hombro así no se resuelve el tratamiento al cuerpo humano es integral y sistémico y debe utilizar los factores que posibilitan la generación de capacidades para resistir y para evolucionar positivamente en el tratamiento del problema que puedo tener para toda la vida pero que sea una vida vivible ¿no? y no que sea una vida martirizada por una situación de deficiencias en la circulación o en la movilidad ya mirando el transporte público hacia el conjunto diríamos que el bienestar de la persona humana en Lima es resultado del uso adecuado del espacio público y del uso adecuado del transporte público no puede haber una ciudad como Lima en condiciones de ser una ciudad sostenible vivible y habitable si no tiene estos dos factores fundamentales espacio público y transporte público y como articulador un sistema de gestión del espacio público y del transporte público ese es el corazón del planeamiento de la movilidad urbana sostenible que es la base la plataforma sobre la cual juega el transporte el transporte no está desvinculado al espacio público está estrechamente ligado no puede perturbarlo no puede afectarlo no puede deteriorarlo entonces si nosotros resolvemos el problema de transporte público en Lima estaríamos haciendo de Lima una ciudad competitiva y que significa Lima como ciudad competitiva que Lima está al centro de nuestro país frente al Pacífico la cuenca del Pacífico es la cuenca del futuro global ya no la cuenca del Atlántico sino la cuenca del Pacífico China está recién emergiendo tenemos todo el borde norteamericano y centroamericano y sudamericano y tenemos frente a Lima la isla de San Lorenzo que en el cabeza norte no tiene no tiene fondo relativamente y donde simplemente se coloca una plataforma de embarque y desembarque y cualquier transporte de la cuenca del Pacífico puede desembarcar frente a la isla de San Lorenzo y no necesariamente orientarse hacia el Callao y Lima sino tenemos por otro lado a Bayobar y a Marcona que son dos de los cuatro puertos naturales de Sudamérica frente al Pacífico y de Bayobar podemos irnos directamente por el Abra por Cuya a Yurimaguas y al Amazonas y ahí debería debería planificarse un sistema masivo tipo tren para articular ese eje y de Marcona Cusco Puno y Arequipa con Madre de Dios se articularía el sur del continente y solamente le faltan diez kilómetros para unir Chimbote con el Callejón de Guaylas hacia Huánuco que lo vincularía con Ucalpa hacia Cruciero Sur y hacia Brasil retazos de carreteras transporte nacional se necesitan para que Lima pueda optimizar el funcionamiento de la metrópoli no nos olvidemos que el 60% de la movilidad que llega del país a Lima llega por el norte 60% de la movilidad de carga y pasajeros de Lima con el resto del país llega por Lima Norte entonces todo el hemisferio de Lima Norte hacia Yurimaguas hacia Pucalpa hacia Trujillo Tumbes etcétera todo ese hemisferio es directamente vinculable al sistema de transporte de Lima menos importancia menos importancia tiene el sur y el centro y si nosotros conectamos Lima de Hayaulios hacia Huancaio que también es una ruta interesantísima porque podría propiciar el desarrollo de la región centro sur del Perú nosotros tendríamos en realidad un esquema de desarrollo que viabilizaría la sostenibilidad de Lima la estrategia en este tema del sistema de transporte que surge de la movilidad metropolitana se fundamenta en tres grandes factores planes de movilidad urbana sostenible yo no hago primero el plan de transportes primero hago el plan de movilidad después hago el plan de transporte porque depende la demanda en el proceso de la movilidad para ver cuál es la oferta del sistema de transporte yo no sé por qué hacen línea por línea cuando habían podría ser 120 kilómetros de la red que interactúa o interconecta las seis líneas o siete líneas del metro al sur de Javier Prado cuesta igual que una línea de la red de transporte metro en Lima y por qué no se hizo el corazón que articula toda la red y la red puede haber sido hecha incluso a nivel superficial y este este corredor este circuito no es corredor sino este circuito articulante del sur de Lima que tiene 120 kilómetros y que interconecta toda la línea de transporte del metro podría haber sido mucho más apropiado hacer eso en vez de una línea porque tiene la misma longitud de una línea 120 kilómetros y luego en una primera etapa las líneas podrían ser superficial y gradualmente irlas haciendo subterránea conforme pasa el desarrollo y el proceso de desarrollo de Lima entonces no podemos hablar de que el transporte de personas en Lima solamente se resuelve si es que hacemos el metro completo subterráneo o que si hacemos una línea una siguiendo a la otra según el número línea 1 línea 2 línea 3 línea 4 sin tener una evaluación integral en realidad quien decide la prioridad sobre los transportes no es ninguna entidad que tenga una lógica que construya el transporte a partir de la movilidad el plan de movilidad es una movilidad con dignidad con sostenibilidad con viabilidad y la estrategia de impacto de calidad impacto de calidad debe asegurar el uso predominante de medios eficientes del plan de integrar del sistema la gestión operacional con el uso de sistemas inteligentes y debe tener como tercer componente la logística metropolitana si no tenemos un sistema logístico metropolitano no hay solución para el transporte de carga en Lima si definitivamente no hay solución y él supone que debemos establecer un sistema de concentración y distribución de mercancías pueden ser que se concentre en dos o tres puntos de la metrópoli pero tenemos que tener una primera fase de mercancías que se concentran en algunos puntos de la metrópoli y en horas apropiadas en momentos adecuados de mercancías salen a los subcentros hasta llegar a su destino final pero no puede venir un camión desde tumbes a entregar puerta a puerta en gamarra por ejemplo entonces tenemos que tener un sistema integrado existen sistemas integrados que usan rieles llamémosle como quisiéramos metro tren ligero etcétera pero no es solamente los rieles lo que hacen funcionar un sistema tiene que estar ese riel estructurado por una red logística y Lima no tiene ningún estudio de logística salvo algunos que quisimos que lo intentamos desde la UNI pero que no hubo permeabilidad porque no era parte de la prioridad política porque era muy largo ver primero el sistema logístico después ver el transporte ellos querían resolver el primer transporte como de lugar y tener un show de que vaya la línea 1 la línea 4 la línea 3 aunque no resuelva el problema porque hablar de un sistema logístico supone todo un proceso de infraestructura y ordenamiento territorial pero no existe ninguna solución en Lima para el transporte de mercancías si Lima no tiene un sistema logístico ¿qué quiere decir? un sistema de concentración y distribución de mercancías que maneje adecuadamente horarios y rutas primero porque nuestra infraestructura está saturada porque se utiliza para un esquema vial asistémico entonces hay dos temas importantes resolvamos el planeamiento logístico de Lima y resolvamos el planeamiento de la movilidad de personas en Lima ya tenemos una red no sé si yo la tengo acá bueno ya me pusieron tiempo Ejica propuso una red de ferrocarriles ligeros y estuvimos trabajando con Alege y Noxa un sistema de corredores segregados metropolitanos estamos hablando del 2010 más o menos solamente estamos hablando que esta es la Javier Prado ¿verdad? al sur de la Javier Prado está la interconectividad todas las líneas se interconectan acá si medimos o metramos la cantidad de kilómetros que hay en ese circuito de interconectividad tenemos la misma distancia que una línea por lo tanto la lógica no es hacer una línea superránea sino la lógica es hacer una primera etapa que el núcleo de interconectividad de Lima metropolitana vaya al subsuelo y que las vías estas salgan salgan por la superficie y que aquí esté aquí aquí en este espacio esté el núcleo de interconectividad no está la solución en una primera fase de una vía subterránea sino en una primera fase de un núcleo de interconectividad subterránea no sé si si la diferencia se nota sumando sumando las distancias que hay en este esquema que interconecta todas las líneas da la misma dimensión que una línea específica entonces yo dije para qué hacemos nosotros hemos peleado el tema del ministerio parece que había ahí problemas de otro tipo pero para qué hacer una línea 1 línea 2 o X y no hacer la red por sectores sector 1 sector articulador sector 2 sector de acceso lineal de acá de acá sale hacia arriba hacia el norte mucho más lógico porque en este esquema se cruzan todas las líneas y la distancia en el conjunto es equivalente al de una línea es decir cuatro dedos de frente se necesita para pensar una respuesta prefiero invertir en el núcleo articulador y no en una línea ojalá hubieran fondos y la UNI podría ser un desarrollo del transporte de Lima hay pero qué ocurre en la UNI hablamos ya para terminar qué ocurre en la UNI cada uno anda por su lado arquitectura por su cuenta civiles por otro lado mecánica por otro lado en el caso del sistema de transporte de Lima es una extraordinaria oportunidad para que varias facultades que pudiesen estar interesadas en abordar realmente un problema en beneficio de 10 millones de habitantes podamos proponerle a la municipalidad o a una fuente financiera externa que financie los estudios cuando los estudios estén resueltos y se publiquen la presión social económica etcétera hará que la autoridad asuma esa solución porque si vamos a esperar por experiencia les digo a que al alcalde de Lima se le ocurra firmar un convenio con la UNI para que le diga cómo desarrollar el sistema de transporte la UNI no le puede dar una mordidita al alcalde para ver que le dé la preferencia porque el centavo que entra a la universidad debe ser ejecutado correctamente de acuerdo al sistema de ejecución de proyectos no hay espacio para coimas no hay espacio para prebendas no hay espacio para agregados pero en mi concepto posiblemente la universidad puede ser lo mismo en mi concepto la UNI es la única posibilidad la única oportunidad que tiene Lima para abordar inteligentemente el sistema de tal transporte yo personalmente siempre estaré a disposición para poder integrar cualquier grupo cualquier conjunto de científicos de la universidad porque si no es por las buenas haremos pública la propuesta y creo que la UNI tiene peso suficiente como para persuadir la necesidad de que sea la universidad para este caso declarado en emergencia el núcleo motriz de Lima desarrolle el proyecto articulador de transporte público de Lima sin proyecto articulador no hay solución en Lima no hay solución en Lima si no no resolvemos este que es el corazón de la solución del problema no es línea por línea como se va a resolver creo que no tengo que decirles más no es que se va a resolver línea por línea se resuelve como todo sistema sistémicamente trabajemos prioritariamente el núcleo articulador del sistema de transporte de Lima las líneas pueden ir inicialmente a nivel superficial pero si logramos poner los 120 kilómetros de una línea en un esquema de articulación multiplicamos por 10 el tiempo en una primera etapa tendremos a Lima vivible y movible el transporte de Lima es una alternativa fundamental para el presente y futuro de Lima y yo creo que no le estamos dando la importancia que corresponde también es responsabilidad de la UNI que no aparezca una iniciativa para resolver este problema de gravísimas consecuencias ahora y en el corto y mediano plazo el transporte de Lima no se resuelve por parches se resuelve sistémicamente y la primera parte del sistema que tiene que resolver el problema de transporte de Lima tiene que ser un núcleo articulador abordemos la inversión en un núcleo articulador que sumando las líneas equivalen a la misma distancia de una de las líneas con esto no se terminamos ya muy bien gracias bien 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 mediante la exposición del arquitecto César Lama y ahora de acuerdo al protocolo de las conferencias vienen las consultas de cada uno de ustedes yo creo que ha dejado en esta exposición muchos temas el tema de la iniciativa por ejemplo que acaba de mencionar que hacemos el transporte en la ciudad universitaria de la UNI que iniciativas proponemos en las conferencias que hemos tenido anteriormente y la última si no me recuerdo hablamos del financiamiento de los proyectos tecnológicos de los proyectos de ingeniería ¿verdad? y la necesidad de César Lama está hablando ¿qué hacemos? ¿cómo integramos el problema del transporte con las facultades de arquitectura civiles de manera interdisciplinaria? entonces vamos a empezar el rol de consultas el rol de intervenciones para poder enriquecer más nuestro conocimiento entonces a ver por favor levanten la mano los primeros que se van a lanzar porque a veces al final se animan todos a hacer la consulta ¿no? ya ya si yo los he visto despierto a todos, o sea que deben haber buenas tardes, muchas gracias quería hacer un comentario sobre el tema de los taxis que ya que se mencionó y se tocó también con algunos datos interesantes una opinión extra, la comparación con Madrid, lo entiendo, pero bueno Madrid es una ciudad que tiene tres veces menos población que la nuestra y sí, en Lima se especula que hay unos 250 mil taxis, pero la licencia es un 100 mil por ahí hay unos datos a tener en consideración también, pero algo que tal vez también deberíamos abordar son las industrias del fracking como eso hoy en día Uber, Cabify y compañía no sé qué opinión o quién nos podría hablar al respecto en esta combinación ya de actividades se ha legalizado de acompañamiento al transporte, que finalmente es una oferta también no hay bueno mi concepto es que pueden haber alternativas modales y alternativas sectoriales pero 10 millones de habitantes que es la población de Lima no es menor que la de Madrid habría que ver yo no tengo la cifra actual pero no importa si 10 es menor o mayor yo estaba en Cairo y Cairo es más grande que Lima y Cairo rebuzna rebuzna yo no quisiera que Lima rebuzne como Cairo yo he visto, no sé si les dije en la charla estaba por el centro de Cairo y una carreta con dos pollinos adelante y un señor sobre la carreta en medio del tráfico altamente congestionado del centro de la ciudad del Cairo eso ya es el extremo a la que podría llegar Lima que no creo que está muy lejos yo no he tenido la oportunidad de traficar mucho por Gamarra pero de repente por ahí pasó alguna vez una carreta con pollinos arrastrando mercancías pero sinceramente yo creo que el problema fundamental de Lima es que siempre el transporte estuvo como un tema político ¿eh? político como el transporte estuvo un tema político jamás se tocó el sistema de transporte porque tenía cuatrocientos mil interesados de combis taxis irregulares etcétera en que no aceptaron ningún cambio que afectaba que afectara la naturaleza del transporte de Lima y no es un problema económico que no se haya establecido en Metro en Lima no es un problema económico es un problema de intereses creados alrededor del sistema público de transporte que es la mayor es el centro de mayor corrupción en la gestión pública transporte la gestión de licencias autorización de la leyenda todo esto de transporte de Lima es una olla de mafiosos así directamente y el problema es político en realidad con el metropolitano vamos a resolver el problema son 16 millones de pasajes diarios ¿sabes cuánto mueve el metropolitano? 500 mil que mueva 700 mil no resuelve ningún problema ¿qué otro? el tren el tren mueve 120 mil pasajeros el tren ese que pasa por que viene vía salvador mueve una miseria de pasajeros la masa de pasajeros está movida está movida por combis y taxis informales digo la masa porque aunque el taxi sea utilizado por un pasajero o dos pasajeros es masivo y hay taxis con letrero de taxis y taxis en letrero de taxis hay taxis que le quitan el letrero cuando sube el pasajero para que no haya control policial de que le diga señor usted es un pasajero y es taxi muéstrame sus documentos si usted es un taxi y el chofer de taxi saque el letrero de taxi y lo guarda es porque teme que lo coimeen algún policía de control o sea el problema es serio y el número de taxis no se puede saber porque no hay matrícula de taxi salvo en algún sector digamos que tiene empresas que hacen el trabajo de taxi no creo que esté registrado más del 10 o 15% de taxis en servicio porque los taxis en servicio son de sacar el letrero y poner el letrero y si para un policía soy chiquita así es yo soy pasajero de taxi entonces el tema no está en el taxi el tema no está en el reglamento de transporte el tema está en el sistema de transporte una ciudad de 10 millones de habitantes no puede tener este sistema de transporte que disponemos nosotros somos privilegiados porque la UNED está frente de una vía de transporte preferente tenemos el metropolitano que nos lleva a nuestros sitios de residencia la mayoría de profesores y algunos alumnos o se va a sur con miraflores lince etcétera en realidad yo no puedo entender cómo en Lima no se ha integrado la ciclovía la bicicleta al transporte colectivo si vemos el RIMAC concretamente el único sitio por donde pasa una vía troncal es por este sector y el resto es RIMAC cualquier bus micro combi que exista en realidad si analizamos todo el sistema de transporte lo que vemos nosotros en el metropolitano es una miseria de producción de transporte de pasajeros son 16 millones y el metropolitano no creo que llegue a más de 700 mil pasajeros diario eso y el tren eléctrico no llega a más de 150 mil y el resto ¿cuánto tarda una combi de un punto de Lima a un distrito de un sector periférico de Lima? una o dos horas depende de la hora es decir la cantidad de tiempo hombre horas hombre que se gasta en Lima por el transporte simplemente esa cantidad en tres años financia el sistema metro así simple y si quieren hacemos un grupito de investigación y sacamos las cifras en 24 horas las tenemos porque es como si dijéramos que hay que hacer un análisis para ver qué tipo de células cancerígenas tiene pero si pues tiene cáncer pero vamos a ver qué tipo de células cancerígenas y voy a mandar a Estados Unidos para ver qué células pero tiene cáncer pues o sea Lima tiene cáncer así de simple y la solución es de alto costo social económico y político yo diría que tal vez bajo el absurdo de una lógica de esa naturaleza un Velasco Alvarado podría intentar resolver la solución del transporte de Lima con una pistola una ametralladora y un mando militar yo no encuentro sinceramente después de haber pasado por todas las posibilidades de estudios y análisis de factibilidad etcétera que Lima haya decidido tomar una solución no hay solución con el sistema actual porque el sistema actual es parcial es puntual es segmentado la línea el metropolitano tiene un sector de la ciudad el tren eléctrico tiene un sector de la ciudad y paren de contar y entre los dos ni siquiera llega al millón de pasajeros de los 16 millones de pasajeros que se mueven en Lima es un tema de decisión política y yo creo que la UNI está incumpliendo un compromiso con la sociedad es tal vez la única institución con calidad seriedad y posibilidad de transparencia poder abordar el tema del transporte de Lima ¿quién se apunta? yo estoy voluntario ¿quién se apunta? me apunto yo pertenezco a un grupo que se llama plataforma de transporte logística y movilidad urbana jamás hemos recibido una oferta de un solo centavo para trabajar un proyecto por la universidad busquen un convenio para ver que lo financie cualquiera y se te lo buscan señores el problema de Lima es serio y la universidad debería asumirlo debería asumirlo como universidad pública top de la ciencia podemos discutir las alternativas como plantea nuestro colega nuestro profesor yo no estoy diciendo que hay una verdad absoluta pero hay que abordarlo urgente paralelamente a lo que haga el político porque nuestro compromiso no es ni con con el gobierno ni con el estado aunque el estado financie la universidad nuestro compromiso es con el país con la ciudad y no podemos como universidad ingeniería seguir que pasen las olas entonces yo he venido invitado yo les ruego me disculpen si he traído demasiadas expectativas para ver si es posible articular entre facultades y armar un grupo que aborde el problema de transporte de Lima yo me apunto y este centro que yo dispongo por lo menos digamos formalmente tenemos mobiliario equipo etcétera sentimos tranquilos sin universidad pública como esta Lima y yo no veo viabilidad por experiencia de que alguna instancia del estado se preocupe realmente por el gobierno de Lima porque si es un alcalde le interesa hoy y mañana para ver cuántos votos saca en la siguiente reelección la universidad tiene otra lógica y hay organismos internacionales que si podrían auspiciar a la UNI pero la UNI institucionalmente tendría que interesarse en el problema quien más se apunta pregunto entonces si alguien más se apunta hacemos un comité discutimos tenemos investigaciones hechas otros tendrán otras las juntamos y abordamos el problema no podemos seguir con los discursitos y las conferencias de salón porque el problema de Lima es crucial cualquier solución que se planteara se resuelve si es que se decide en 5 o 10 años no se resuelve el día siguiente entonces yo respeto los puntos de vista que puedan haber me gustaría me gustaría que pueda haber una mesa de trabajo que permita construir una propuesta para ver la forma de conseguir el establecimiento de un sistema que nos permita abordar el problema no es un problema solo de la municipalidad es un problema de toda institución que de una u otra forma está honestamente vinculada al tema del transporte y la UNI sí pues la UNI sí tendría que ser esa institución pero no es un tema de personas es un tema institucional es un camino institucional que un comité vea la creación de un grupo de un centro o algo que permita abordar científica y transparentemente el problema del transporte de Lima ¿qué otra universidad en Lima y en un país puede abordar el problema del transporte de Lima? ninguna lo digo yo porque he recorrido varias ninguna la UNI es la que por encima de cualquier universidad es la que está en mejores condiciones para hacerlo que hay que organizarse y ponerse en marcha sí pero acaso no hay fondos de investigación acaso no hay recursos para una primera fase de entrada acaso no hay becas de tesis acaso no se puede hacer temas que tengan que ver con los programas que están financiados por el presupuesto de la universidad es cuestión de que hay un grupo que tema en la decisión consulte con las autoridades y proponga intervenir en la solución del transporte de Lima porque quien paga las consecuencias son los pobladores de menores ingresos los que tienen su auto se demoraron un poquito pero llegan tranquilos pero que le están carterando su bolsillo no llega tranquilo entonces me parece interesante la propuesta me parece interesante tener un espacio para poner alternativas no existe una verdad absoluta yo tengo datos puede ser que esos datos les falten algunos otros de acuerdo completémoslo y yo lo invito a integrarnos en un grupo de trabajo porque hemos dado una interesante predisposición para abordar el tema y nos parecería interesante que nos acompañe si es que hay la intención con esta conferencia de armar un núcleo que aborde el problema del transporte de Lima no que lo resuelva que lo aborde primero ya veremos las alternativas y tendrá que encontrarse posibilidades gracias por su intervención buenas tardes me preguntas al respecto al respecto al imagen de la red de ferrocarriles ligeros planteada por JICA que usted mostró me imagino que esa red es producto del desorden que tiene la ciudad que se extendió de una forma desordenada pero es una red que es producto del cruce de unas líneas bastante prolongadas que no tienden a ser anillos como los que usted sugiere en la parte central como un núcleo subterráneo en otras ciudades hay más bien unos anillos que forman redistribuyendo dentro de la ciudad en el caso de la imagen de JICA más parece que el anillo es producto del cruce de estas líneas independientes entonces teniendo en cuenta el planteamiento que usted hace respecto al núcleo subterráneo cuáles serían las condiciones o las características que debería tener este núcleo para que sea factible y para que funcione previamente a la disposición de alguna de esas líneas independientes que aparecen en ese esquema bueno ¿cómo se ha construido este esquema? yo personalmente he intervenido en algún momento pero ¿cómo se ha construido? primero se define una red base de Lima se define unas distancias de esa red y se dan condiciones para que se incorpore cada vía de esa red bajo condiciones ABC esta es la red se arma la red base luego se hace el estudio y demanda es decir se hacen encuestas y en las encuestas se pregunta necesidades de viaje horarios frecuencia etcétera todo ese proceso se sistematiza y se trabaja como modelo de simulación entonces se dice pongamos a operar orígenes y destinos para ver qué vías escoge cada origen y destino según su óptimo recorrido entonces aparecen líneas en una dirección en otra dirección y se establece entonces a partir de ahí que existen vías que son utilizados para ciertos orígenes y destinos mixtos o directos o indirectos entonces ese proceso se hace una evaluación primero de eficiencia del modelo de cómo funciona eficientemente sin considerar la inversión que hay que ponerle para que la velocidad que está utilizándose en su recorrido sea la correspondiente porque ahí se está poniendo una distancia o una densidad específica normativa o de registro y se corre el modelo porque si van a hacer un estudio para ver la densidad en cada manzana la velocidad en cada tramo de la vía no es lógico se pone una velocidad apropiada ¿no? este y se circula el modelo de origen y destino una vez que ya se tiene ese modelo es que se evalúa económicamente evidentemente del modelo mejor dicho el modelo no considera articuladores el modelo aconseja articuladores o sea si el modelo dice que de origen y destino va por determinadas rutas se sistematizan las rutas y se encuentra que algunas rutas pueden ser materia de articulación entonces se procede a escenarios escenario 1 escenario 2 y escenario 3 por decirlo y se trabaja escenarios recién ahí viene el tema de la implementabilidad del sistema que hay que hacer para que ese recorrido óptimo en tiempos específicos funcione como tal hay que poner veredas hay que ser subterráneo tiene que tener una estación para tantos pasos se implementa y se establece el costo y del costo beneficio se decide cuáles son los escenarios o las alternativas más adecuadas pero lo más importante en este caso ¿no? a partir de esto es asumir dos cosas uno que cualquier abordaje que se haga es sistémico segundo que existe información ya de origen y destino aunque tenga cinco años de antigüedad esa información tiene un nivel de indicador suficiente que se puede hacer una actualización de la demanda sí pero esa puede ser una segunda fase porque entrar a la actualización de la demanda supone ser una encuesta etc con la información que se tiene se proyecta y se plantea escenarios entonces yo creo que primero requisito que haya una decisión que diga transporte de Lima es prioritario para la población y la universidad está en condiciones de asumir el reto de trabajar el tema ya en el proceso mismo se establece la cadena del procedimiento pero lo importante de lo que yo escucho es que estamos de acuerdo que Lima tiene un serio problema de transporte fundamentalmente transporte público pero que el otro problema es que el transporte privado llámese taxi o vehículo privado genera serios problemas de congestión horaria entonces el problema de transporte no se resuelve solamente con transporte público sino con un tema intermodal y sostenible entonces me parece muy bien y yo invito a integrar un grupo si es que hay interés para precisar cómo abordar un tema de tal nivel de gravedad y de tal magnitud de solución para mí eso no es un problema de una persona es un problema de la institución y la institución debe abordarlo con sus mejores cuadros si la UNI es un ente científico técnico y científico tendrá que plantear primeras alternativas y motivar la intervención del Estado motivar la intervención de empresas motivar la intervención de otros actores y yo considero que si existen a nivel internacional recursos para cubrir esa primera etapa de formulación del problema y establecimiento de escenarios de alternativas primero hay que definir el problema y establecer escenarios de alternativas esa primera fase es la que le da sustento a una propuesta que ya se cuantifica en términos de viabilidad económica y financiera y de aplicabilidad que ya se cuantifica la intervención de la intervención de la intervención en la propuesta en la pregunta usted enfoca que debemos hacer bueno, que existen diferentes que es complejo el caso porque existen diferentes enfoques los enfoques que se dan generalmente son parciales, sectoriales y que hace falta un enfoque integral de esa forma en que serviría en esa parte si entráramos a amenazar el tema de Lima encontramos que Lima fue creado, organizado por los españoles sobre la base de una estructura productiva extractivista y esa estructura productiva todavía se mantiene hasta la vigencia pero eso ha cambiado pese a que ha cambiado el Estado pese a que ha cambiado la voluntad política y los gobiernos políticos si quisiéramos en realidad cambiar la estructura de distribución de órganos de órganos también tendríamos que enfocar una nueva propuesta de estructura productiva y si eso es así tendríamos también que enfocar que la organización en ese origen medio tendría mucho que aportar desde ese punto de vista para lograr una propuesta una estrategia o una estructura productiva que apunta hacia el desarrollo de nuestro propio país entonces un segundo punto también con respecto al tema este de transporte es lo que últimamente ha venido sucediendo con el caso del asunto de la reconstrucción hemos encontrado que en el proceso de la reconstrucción se han dado se han generado los acontecimientos tristes de la reconstrucción del mundo porque el país se ha organizado sobre la base de una territorialidad en cuencas que ha generado precisamente estos graves daños humanos que por pesar de que son recurrentes el Estado persiste en colocar a poblaciones humanas en estos territorios causando más y más daño de manera provente viene aquí la pregunta también acaso ya no está en crisis esta forma de organización territorial que en otros países ya ha sido superado como el caso de México o el caso de Japón porque en otros países persistimos de manera tradicional en mantener esa estrategia por decir así de ensino feminístico sobre la base de los instrumentos territoriales y políticas que arruinan en sección de la catástrica que tenemos entonces también relacionado con el entendimiento la conversión de la señora que me había son frases de en general Sánchez en la vida en los años 90 dejó de ser una institución eje de la ciencia y la tecnología porque criticó frente a la constitución de 1993 en la cual se desarticuló lo que la universidad se había tenido en ese momento que era el instituto nacional de planificación y que era el instituto que tenía bastante prestigio hoy en día regresamos de eso hoy en día lo que era eso ha sido recogido por los chilegos en Santa Fe de Chile yo quisiera saber si podíamos tener la oportunidad de recuperar ese espacio si eso es así yo recuerdo que en los 80 había una cantidad de planificadores urbanos que trabajaron en la primera gestión del alcalde de los centros metropolitano Alfonso Barat que le digan que existía voluntad política para asociar los problemas de Lima pero la pregunta es por qué a pesar de que existía esa esa volandera por qué en el país en todo el país hasta la fecha no se ha repetido eso bueno agradezco la intervención primero yo fui director de lo que era ordenamiento de transporte y movilidad de Lima con Alfonso Barrantes y Alfonso Barrantes tenía que enfrentar un consejo municipal no digo los nombres de los regidores porque seguramente alguien podría decir que estoy ofendiendo el nombre de una persona y tuvo que negociar algunos aspectos del transporte para resolver el proceso de gobernabilidad de Lima en algún momento yo tuve que decirle doctor Alfonso Barrantes usted me invitó a que lo acompañe en la dirección municipal tal pero la propuesta que hace ese señor regidor que usted se ve obligado me imagino a apoyarla expresa 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 la decisión o la voluntad o el interés de los colectiveros de la avenida de equipa o sea yo no estoy hablando de grandes empresarios capitalistas que probablemente los haya y deben haber sino que han habido fuerzas sociales que han tenido una alta gravitación en las decisiones si eso ocurría con Barrantes que era un hombre íntegro de línea honesto que lo obligaban por viabilidad gubernamental a tomar decisiones que eran contraproducentes entonces el problema no es que se quiera lograr que la propuesta de la UNE se ejecute yo creo que en una primera etapa lo que hay que lograr es que el tema propuesto por la UNE se priorice o sea que la el abordaje del tema de transporte sea de tal con tal enfoque que la ciudad que las autoridades y que el gobierno central prioricen el enfoque y consideren el enfoque sistémico sistémico territorial entonces hay un hay un aspecto que se ha mencionado que a mí me parece crítico que lamentablemente casi siempre los estudios trabajan el tema de oferta y demanda y no el tema de ordenamiento territorial ahí es donde la universidad tiene muchas posibilidades de intervención porque nosotros entre arquitectura civil y algunas otras facultades economía seguramente si podemos abordar el enfoque territorial en la solución del transporte aparte del modelo de oferta y demanda y de la sistematización de las redes estas redes que yo muestro no es que sean óptimas son las que se propusieron en un estudio que se hizo en la década a principios del año 2000 en la primera década del año 2000 en los primeros 5 años del año 2000 pero en realidad esto surge de una malla mucho más grande mucho más tejida ¿no? sobre la cual se aplicó el modelo o sea se calcula la oferta y demanda la demanda los viajes y en función de los de viajes y la preferencia de viajes se establece la red base la cual es evaluada para ver cuánto inversión requiere para facilitar ese traslado de esa cantidad de personas eso supone que el sistema debe incluir no solamente el diseño de las redes sino la implementación de la infraestructura y de los medios y un tercer elemento fundamental que es no solamente infraestructura y medios sino un proceso de evaluación y validación permanente porque el transporte en Lima varía por días varía por semanas varía por meses incluso hay ciclos que inciden en el transporte en Lima el transporte en Lima es muy complejo primero porque hay pluriempleo si hay pluriempleo hay multiplicidad de movimientos porque yo tengo que ir de un empleo a otro empleo a otro empleo a otro empleo y utilizo el transporte y ustedes pasan a las 10 de la noche por la carretera que va a via por la avenida que va a Salvador y ven los vehículos de transporte público llenos de personas a las 10 de la noche movilizándose hacia via Salvador o hacia sur de Lima no encontré más saturación de transporte que el que encuentro en transporte público a las 10 de la noche en transporte que da a Lima entonces no hay pues un sistema entonces yo creo que la UNI no tiene presión política y tiene compromiso social y la UNI podría contar con recursos económicos financieros si la institución decide formular el problema primero y trazar escenarios de alternativas si nosotros decimos que el impacto está noqueando la ciudad en tal o cual magnitud digo noqueando por decir una expresión popular considero que por lo menos ya habremos puesto el primer paso para buscar una solución y para eso no necesitamos expertos internacionales ni mucho menos necesitamos solamente un espacio con condiciones tecnológicas y sistémicas para trabajar toda la información existente con información existente se puede formular una primera una primera un primer esquema de solución pero lo importante es que ese esquema salga a la opinión pública para que se encuentre que hay alternativas que no dependen del capricho político del alcalde o del antojo del empresario que quiere hacer negocios hay mucho muchísimo dinero de por medio y la cantidad de horas que mencioné es lo que le cuesta a la ciudad cada ciudad no pagamos un montón de dinero porque no hay un sistema intermedial de transporte urbano sostenible en Lima yo creo que la UNI mi propuesta la UNI tiene la obligación moral científica y el compromiso con el país de abordar el tema abordémoslo pues designamos de las facultades los mejores cuadros posibles y abordemos el tema busquemos un financiamiento por lo que significa ese esfuerzo pero si la UNI lo propone hay suficiente información como para formular el problema y plantear escenarios que puedan ser verificables que puedan enriquecerse que puedan hacerse encuestas complementarias pero no hay que comenzar de cero yo no estoy de acuerdo en comenzar de cero comencemos con toda la información que hay ubiquemos en cada facultad los mejores cuadros que tengan experiencia en transporte público y formulemos el problema y alternativas y no a nivel nacional sino levantemos el grito a nivel internacional Lima está frente al pacífico y es una ciudad estratégica incluso para Asia es una ciudad estratégica frente al pacífico entonces yo creo que hay opción que la UNI pueda asumirlo porque hay datos hay información hay experiencias hay profesores que son expertos en tal o cual campo tenemos sistema tenemos tecnología de análisis o sea no estamos en cero no sé qué universidad puede estar en mejor condición que la UNI pero creo que ya que se produjo este momento yo comprometería a los organizadores para que puedan recepcionar predisposición de algunos participantes y poder ir construyendo una estructura institucional que aborde el problema del sistema de transporte de Lima por la universidad de ingeniería sí concreto y plantear alternativas ¿quién lo va a negar? no habrá ninguna fuerza que lo pueda impedir si es que hay una decisión institucional de la universidad podemos estar con necesidad de ajustar propuestas perfecto no hay en este momento no hay una solución absolutamente vigente no está actualizada la información hace falta validar algunas propuestas podemos encontrar más alternativas esta no es la única red de que podríamos hablar fue una alternativa a principios del año 2000 no es la perfecta ni mucho menos es la que hay pero en poco tiempo se puede reformular por lo menos la plataforma de base si lo hacemos y hemos dado un salto gigantesco el tener tres escenarios del mismo tipo con alternativas que nos lleven a manejar las posibilidades de intervención ya me parece que eso sería un logro descomunal llevamos más de 10 años paralizados paralizados el tema de transporte de Lima entonces Entonces, continuando con el protocolo, invitamos a todos ustedes a la clausura del ciclo de conferencias de Eduardo de Javich, para lo cual... Una sola cuestión, pequeñita. Yo creo que invocaría a los organizadores a abrir un buzón, una receptividad de reflexiones que ustedes hayan tenido sobre esto, y si es posible contar todo del interés de ustedes, para ver si trabajamos un grupo un poco más estructurado, ¿no? Bueno, basado en el interés y en la predisposición para abordar este tema crucial. Yo diría que si, en el resultado de esto, la mesa recibe, la dirección del evento recibe predisposición de participación, sería bastante interesante para ir buqueando y no sea el interés de personas, ¿no? Y que institucionalmente se vaya construyendo el grupo de estudio del transporte urbano de la presencia de Eduardo de Javich. Ok, ok. Bien. Está claro entonces el llamado, la propuesta, la iniciativa. Voy a dejar en uso de la palabra para la clausura de este ciclo de conferencias de Eduardo de Javich al director del Centro de Provisión Social, ingeniero Sergio Cuentas, para la cual pedimos fuertes palmas y nos acompañan también todos ustedes. Gracias. Gracias. Primero, agradecerle al arquitecto Lamas por su disertación tan interesante. Agradeciéndoles su participación en esta, también creo, trascendental conferencia, parte del tema, porque es la conferencia con la cual cerramos el ciclo de conferencias de Eduardo de Javich, que ha culminado hoy con esta disertación del arquitecto Lama. Este ciclo se ha desarrollado a lo largo del año con el propósito explícito de abrir para los futuros profesionales de la Universidad de Ingeniería y para todos los participantes un espacio de reflexión sobre diversos temas que componen el actual panorama del quehacer universitario con responsabilidad social. se organizó con el fin de contribuir a crear conciencia de la realidad social del país, de las corrientes que forman el nuevo contexto del mundo actual en el que nos desenvolvemos, aportando así a su formación crítica. También creemos que ha logrado su propósito, porque ha despertado, como se ve, la participación masiva en todo el interés de mostrar a través de sus comentarios y aportes, tanto en las conferencias como en las redes sociales, de la inquietud juvenil por el saber y el progreso, que creemos que es vital mantenerlo, creemos que es vital para que esto se convierta en una fuerza realmente transformadora y que con eso también estemos contribuyendo a través de las funciones principales de la Universidad o de aquella actividad que realizamos a este propósito. Muchas gracias y para la clausura, con esto cerramos el ciclo, vamos a brindar aquí en el salón con una copa de vino y declararé a continuación clausurado el ciclo de este año. Han sido 17 conferencias que han abordado, creemos, todos los principales campos que son componentes ahorita en la formación integral de los profesionales y temas que competen, que interesan a muchos sectores, a muchos grupos de toda la comunidad de Lima. Muchas gracias. 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 Gracias.